Y este domingo el segmento de entrevista en Cuba Visión Internacional tiene el gusto de conversar con un joven artista, miembro del HS y además director de programación de esa organización. También es vocalista de la agrupación Ron con Cola. Este joven llega hasta nuestro espacio para dialogarnos acerca de sus inicios de su carrera en solitario. Por supuesto, la bienvenida para Lynn Fernández. Gracias por estar aquí. Un gusto, gracias por la invitación. Lynn, lo comenté en la presentación de la entrevista y es que ya comienzas tu carrera en solitario, por supuesto, sin abandonar tu rol como vocalista de la agrupación Ron con Cola. ¿Por qué estos inicios, por supuesto, de la carrera en solitario? Nada, la agrupación Ron con Cola es mi banda, es mi bebé. Fran y yo la creamos hace seis años. Pero a la hora de escribir había canciones que se me iban quedando fuera. Ron con Cola tiene un concepto, una forma de tocar, incluso el formato es diferente, pero habían cosas que escribía que se quedaban fuera. Y las fui acumulando, 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 acumulando. Y ya este año, o sea, el año pasado, Abelito, un amigo en común, junto con Christopher, me dice, ¿por qué no haces con esas canciones un disco? Y se lo presentamos a Big Music, Christopher Simpson como productor, Abelito como coproductor. Y efectivamente, Big Music dio la aprobación, empezamos a trabajar y nada, salieron estos temas que defienden un poco más la parte personal, la parte más sentimental, más mía, más yo. Me hablabas del disco, el disco que tiene bajo título Girasoles. ¿Por qué Girasoles? Girasoles fue el primer tema que escribí, que no tenía que ver nada con el concepto de Ron con Cola, y me encantó. No me gusta hablar así, pero me encantó. Me gustó mucho, 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 mucho. Y después me fui dando cuenta que el girasol es una flor con mucha energía, es una flor muy cubana, es un símbolo de muchas cosas, que expresa solo con verlo, muchas cosas, el sol, la fuerza, la alegría. Y dije, este disco puede llamarse así porque es un disco que va sobre la fuerza, sobre la alegría, sobre el brillo, sobre el amarillo. Pues entonces lo escucharemos y también, por supuesto, tendremos los pomenores aquí en Cubavisión Internacional. Comenté también que eres el director de programación de la Asociación Hermanos Aís y precisamente este disco es resultado de una beca de la Asociación Hermanos Aís. Sí, hace un tiempo comencé como director de programación. Vale aclarar que la beca la gané como asociado antes de entrar como director de programación. Y entonces esta beca lo que ayudó fue a darle visualidad al disco. Se hicieron seis en vivo, seis live sessions, con todos los músicos, ya darle una imagen a lo que estaba grabado. Que bueno, repito, fue resultado de una beca de la HSA. ¿Quiénes son precisamente los invitados para este disco? Tengo a Darian Berazain en Girasoles, que él no quiso participar en otra canción que no fuera en esa. Tengo al dúo Iris y tengo una colaboración con Jota Barrio, que es una canción que nos gusta mucho. O sea, a él y a mí nos gusta mucho, 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 mucho. Y la llevamos a cabo en este disco. Precisamente vamos a continuar conversando de la Asociación Hermanos Aís como director de programación. Y en medio del contexto actual, pues la asociación está recibiendo donaciones para las personas damnificadas tras el paso del huracán Oscar en Guantánamo. ¿Cómo es ese proceso que se está llevando a cabo en la asociación? Sí, nosotros decidimos tomar partida en la ayuda. La asociación, bueno, tú sabes, es mucho de ayudar, de estar presente, de hacer lo que se pueda y sobre todo los jóvenes, ¿no? Somos los que más fuerza tenemos. Y entonces decidimos empezar a recibir donaciones de todo el que quisiera, todo el que pueda hacerlo, para enviarlas para... Entonces estamos desde por la mañana, 8 de la mañana, dispuestos a recibir, aunque sea un pullover, una camiseta, siempre alguien va a beneficiarse de eso. Siempre hemos estado ahí y esta vez no nos quedamos fuera. Siempre con el espíritu solidario de la Asociación Hermanos Aís. Bueno, Lynn, muchísimas gracias. Las puertas de Cubavisión siempre abiertas para ti. Y por supuesto estaremos al tanto del desarrollo de tu carrera en solitario. Usted continúe con nosotros en Cuba Noticias, fin de semana. Me recuerda que es momento para amar.